En la ciudad de Nueva York, iniciaremos los trámites de inmediato para que venga a responder por los hechos que se le imputan sobre el asesinato del abogado Junior, conocido por todos ustedes. Muchas gracias. La compañía del oficial de enlace de la Policía de Nueva York, Fausto, con quien desde aquí hemos estado realizando las coordinaciones con la Policía de Nueva York, a quienes agradecemos todo el esfuerzo que nuestros oficiales han realizado para que en la mañana de hoy se produzca el apresamiento. Muchas gracias.